El Pueblo de Guitanagos 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 Nuestros amigos de Playa del Carmen viven un infierno similar Desde las zonas habitacionales hasta la famosa Quinta Avenida temen y sufren todos los días la amenaza de la violencia Lugares tan pacíficos como la isla, nuestra querida isla de Cozumel que en días recientes a plena luz del día una balacera Chetumal nuestra muy querida capital ha perdido su condición de lugar a pacífico todos estos eventos nos han pegado muy duro por no estar protegidos por eso hoy 25 de abril de 2022 anuncios que en el gobierno de Leslie Gendis subió a partir del 25 de septiembre de 2022 como gobernadora constitucional del estado de Quintana Roo vamos a comenzar un programa el programa que tendrá por nombre o te protejo o te pago 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 no podemos esperar más o te protejo o te pago porque si no es ahora no será nunca o te protejo o te pago porque así ya no habrá más retraso en la primera obligación que tiene el estado para con sus conciudadanos su protección nadie en mi gobierno y repito nadie estará desprotegido nadie en mi gobierno será menos está en tus manos el escoger el camino de Quintana Roo escojamos correctamente a quien nos va a liberar con educación sin miedo con amor y con lealtad porque es irónico que vivamos un infierno en este paraíso vas a ser escuchados vas a ser escuchados vas a ser tomando en cuenta tus sentimientos son el corazón de Quintana Roo la evidencia muestra que en los últimos 14 años la militarización no ha sido la solución no hay ninguna base científica que muestre la pertinencia de la estrategia y si hay muchos elementos que prueban de manera contundente que no es el camino para lograr la paz pública lo cual es inconveniente porque en un sistema político como el nuestro es la autoridad civil la responsable de la seguridad pública de sus ciudadanos de tal suerte que nuestra propuesta debe ser que el ejército regrese a sus cuarteles a realizar las tareas constitucionales que le corresponden y que a lo largo de la historia nacional han desempeñado brillantemente para el orgullo de todos los mexicanos y que a lo largo se propone hacer en el gobierno un programa preventivo o te protejo o te pago tenemos que cuidar la integridad del ciudadano crear una cultura de la denuncia pagar a los que han sufrido daños colaterales por la negligencia de la autoridad que el estado les pague cuando sean víctimas de algún delito y que lo hayan denunciado mientras concretamos el programa general de gobierno en el tema de seguridad pública en donde se reflejen los esfuerzos transeccionales para cosechar mejores resultados en este tema vamos a aliviar los problemas Quintana Roo será un pueblo más feliz cuando sus habitantes puedan vivir sus sueños el Quintana Roo no debe seguir sufriendo por las insuficiencias de los tres órdenes del gobierno por lo tanto mi determinación al llegar al gobierno del estado será o te protejo o te pago muchas gracias 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 por décadas y décadas el pino regaló un miedo no solo en mi país sino en Quintana Roo ¿cómo ahora esperas tú que se pueda acabar con esta inseguridad? tus padres saben perfectamente que los dueños de Quintana Roo eran los Zetas ahora los dueños de Quintana Roo son todos de cada uno los cárteles con Félix González Roberto Borges y ahora la que va a ser la futura gobernadora ¿qué se puede esperar de esto? va a haber alguna forma de la inseguridad por supuesto que hay y hemos visto casos exitosos compartía hace un momento el gobernador Rolando Zapata el éxito que ha tenido Yucatán y generar y construir un estado que pueda vivir en paz y tenemos casos extremos como es el caso de Colombia un país que todos sabemos que estuvo bajo la influencia y la violencia de muchos cárteles y con un esfuerzo con una voluntad política y con un trabajo estratégico se logró revertir todo esto es posible por supuesto que es posible y habrá que empezar a trabajar desde ya para revertir todo lo que hemos venido viviendo y esta descomposición social que se ha dado tan acelerada Marilina Herberlita gobernó por 3 años 5 meses y no pudo con la inseguridad fue terrible ¿qué se nos espera para los próximos incógnisis que ella gana? pues bueno yo creo que hoy hay más opciones hay más oportunidades para que los ciudadanos puedan elegir mejor gracias ¿cómo va a ser un poco más tu propuesta de seguridad? es decir ¿cómo van a ser los parámetros para pagar? es únicamente es dar cumplimiento a una ley que ya existe que es la ley general de víctimas en su nivel federal la ley de víctimas del estado de Quintana Roo y todo esto está previsto ya en ley es cuestión insisto de tener la voluntad política de preparar desde luego presupuestalmente fortalecer y empoderar a las instancias que participan en esta indemnización a las víctimas y es la ley es la ley y habrá que cumplirla ¿qué opinión acerca de estas denuncias que ha habido respecto a la violencia política como exigencia de género entre las localidades y también intercambiadas en las circunstancias locales ¿qué opinión al respecto? lamentamos que se den este tipo de actos esperábamos y creo que bueno yo lo comenté en muchas ocasiones yo hubiera esperado que tratándose de una elección en la que somos mayoritariamente mujeres hubiera habido un nivel diferente en el discurso en las propuestas y lamento que se dé esta situación en la que yo no pienso participar yo por el contrario estoy haciendo un llamado a todos los quintanarroenses a la unidad a vivir en paz si queremos vivir en paz tenemos que comportarnos a la altura y promover y actuar de esta manera yo creo que todos los proyectos que estén pensados para traernos beneficio para generar trabajo para detonar la actividad económica siempre serán bienvenidos pero creo y volvemos al tema es cuestión de cumplir la ley y existen leyes que establecen que debe haber una debida planeación que debe haber estudios de impacto ambiental que debe de haber transparencia en la aplicación de los recursos situaciones que no se han cumplido en ningún caso en el tema del Tren Maya eso es lo que ha manifestado y lo que ha dejado en claro el presidente sin embargo también la autoridad judicial se ha manifestado se emitió una suspensión provisional de los trabajos del tramo 5 del Tren Maya esperemos cuál es la resolución definitiva hay un rumor de que se reunieron los líderes del PAN y del PRI para que usted se vaya o dé lugar a Mara al de San Mara y hacer un frente en curso de Mara al de San Mara con Issa Laura Fernández completamente un rumor yo como decía otro momento a uno de tus compañeros que no se confunda la similidad y la buena educación con el querer generar acuerdos los acuerdos entre los dirigentes nacionales se dieron antes de que iniciara la elección y está decidido y estamos trabajando en la manera en la que se acordó nosotros no estamos haciendo alianza con ningún partido ni oficial ni de facto en la que se acordó y abajo de las impuestas ¿cuánto se le quitaría? el bien amigo de Cancún Channel y Contra Punto Noticias es donde Leslie presenta su proyecto de campaña para garantizar la seguridad de los interabrienses o te pretejo o te pago nosotros continuamos informando para Cancún Channel y Contra Punto Noticias y Contra Punto Noticias